Hola, ¿cómo están? Quiero mostrarles cómo funciona la plataforma de e-commerce del Market Creativo. Este es nuestro homepage. Aquí tenemos varios productos ya cargados y estamos continuamente cargando. Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que es la venta, el cobro y la logística de envíos para todos los comercios participantes. Tenemos categorías de moda, hogar, belleza, bienestar, alimentos, eco-friendly, arte y diseño, servicios, infantil y regalos. Podemos entrar, por ejemplo, en la categoría de moda para ver todos los productos que tenemos aquí. Aquí podemos ver una variedad de los productos. Podemos elegir uno, por ejemplo, para ver un poco cómo funciona el detalle. Podemos ver la tienda, aquí lo vende Ibera, el precio del producto, la descripción y detalles del producto. Podemos tener varias fotos, elegir la talla en la que lo queremos, añadir al carrito y en cualquier momento ver qué tenemos dentro de nuestro carrito. Podemos entrar a ver la marca, también para ver todos los productos que tiene, sus links a sus redes sociales. Están aquí todos los productos y un contacto directo. ¡Gracias! ¡Gracias!